¡Gracias! 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 ¡Sendio! ¡Ale to, ale 서로 especiales! El ¿Qué te pasa? ¿Quién tiene un minuto? ¿Qué te pasa? ¿Dónde lo trae? ¿Quién tiene que rayar? ¿Nos trovemos que rayar? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿No se paga? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.